Buenos días para todos, buen día a la buena gente, sale el sol, mira vos, mejoró, decía lluvias aisladas, pero ahora mejoró, sí, lo parcialmente nublado, lluvias aisladas durante el día, siguen estando ahí en el servicio meteorológico, aumento de la temperatura, a esta hora tenemos 23 grados dos décimas, la máxima para hoy 32. 8.41 de la mañana, estamos en contacto con el diputado nacional José Luis Esper, hola Esper, ¿cómo le va? Buen día. Muy buen día, gran saludo para ustedes, la producción y los oyentes. Bueno Esper, usted ayer había defendido el aumento de las dietas, ahora mi ley ha ordenado enviar un proyecto para que den marcha atrás, ahora está a favor con no aumentarse la dieta, ¿cambió de criterio usted o no? No, eso es falso, que yo defendí el aumento y después me retraqué, no sé de dónde sacaron eso. Bueno, a ver, pero entendimos mal. Cada vez que me entré, sí, claro, si alguien tituló eso, tituló mal, yo nunca declaré que estaba a favor del aumento de la dieta, de lo contrario, dije, no, me parece, bueno, vamos a poner lo blanco sobre negro, en cualquier caso, para que no se malinterprete más esto. Una sola mala invitación hubo de un diario, un medio, del resto, estuvo muy claro lo que dice en todos lados. No hay momento para que la política mejore sus ingresos, la gente la está pasando como el traste, los políticos estamos al servicio de la gente que la está pasando como el traste, no es bueno que nosotros no demos ni siquiera un pequeño airecito. Así que está mal, eso, ¿está claro? Está mal, no hay que hacerlo, listo. Bueno, ahora, vamos a hacerlo operativo y vamos a discutir algunas cosas, para que se entienda que esto no fue una concesión graciosa que el garca de Martín Menem y la garca de Victoria Villarreal hicieron con los legisladores. Esto no es así. Sí, para que hay que entender bien la cosa, hay que informarse bien. Hubo un acuerdo entre el sindicato de empleo del Congreso y la presidenta del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados para aumentar a todos los empleados del Congreso, son cerca de 10.000, los legisladores somos solo 329, 16% en enero y 12% en enero. Sí, 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 está claro eso. Hubo un lado 30%, o sea, todos los legisladores, 10.000, no 329. Ahora, ¿está mal o quedaría mucho mejor para empatizar con la gente que los legisladores 329 quedáramos desenganchados de los restantes 10.000 menos 329? Que el aumento no tengan los 10.000 menos 329 y los 329 sin aumento, porque somos la política, es momento de dar el ejemplo. ¿Y por qué se engancharon? ¿Por qué se quedaron enganchados? Es la pregunta que se hace en todos. Porque hasta que no saltó esto ante la gente... ¿Qué sé yo por qué está enganchado? Creo que está enganchado en el año 91 esto, me parece. Después hubo desenganches parciales en algunos gobiernos durante alguna... Por resolución de las cámaras se puede desenganchar. Bueno, vaya a preguntarle a Menem y a Bellaruel por esto. ¿Ok? ¿Está claro? Sí, a ver, pero permítame que escuchemos junto lo que usted dijo ayer, porque la gente se desorientó. A ver, ya que lo tenemos, está bueno. Son 30 segundos que le robo. Bueno, por eso a mí me sorprendió... Le falta un pedacito, le falta un pedacito, le falta un pedacito, yo no estoy de acuerdo. A eso le falta ese pedacito antes que yo venga a todos los demás. Ajá. Bueno, es decir que usted estuvo siempre en contra del aumento de la dieta, espero. Sí. Estuvo siempre en contra del aumento de la dieta. Claro, lo que sorprende, lo que sorprende, y ya no es una cuestión personal con usted, es que si pasaba, pasaba, porque ese enganche sigue hoy hasta que no saltó un malestar de la gente. Vamos a hablar en cordobés básico. Cuando se generó quilombo es como que todos cambiaron el discurso. Bueno, el presidente está en contra, instruyó a Martín Menem y no se hubieran enganchado. Si un jubilado gana 105 lucas y con bonos 160, ¿cómo se van a enganchar? No entiendo la queja suya sobre lo que no va a ocurrir. A ver. Pero no sé quién me entendió. Digo, ¿cómo se engancharon una semana y hasta que no estalló la polémica dieron marcha atrás? No lo personalizó a usted, le agradezco que me atienda, pero se lo planteo a usted porque me levantó el teléfono. No, no, pero usted entiende mal las cosas. Acá, no, no está bien. No, no está bien. Y yo le voy a contestar a usted. No es que se enganchó ahora para cagar a la gente. Se quedó tan enganchado hace, no sé, cuantos años. Sí, del 2011 con Vudú. Con Vudú ya estaban enganchados. Mire, le cuento. Yo soy diputado hace dos, tres, a fin de 2021, tres años. Así que qué sé yo qué pasó antes, no sé. Bueno, todos vivíamos acá. Estaban enganchados de la época de Vudú. Lo que no entiendo es cómo le aplicaron el siga-siga, la regla de Francisco Lamolina, cuando era árbitro, con este malestar y mal hondo. En buena hora se dan marcha atrás. Ahora, Delia Ferreira Rubio, Transparencia Internacional, me dijo que no hace falta presentar a una ley. Con que ponga el gancho de vuelta a Menem y Villarroel, se deja sin efecto el aumento. Bueno, supongo que lo harán, mi querido amigo. Ojalá, ojalá. Ojalá porque me parece que la gente lo espera. Bueno, ¿qué expectativas tiene Esper con la reunión de los gobernadores? ¿Puede haber pacto de mayo? Mire, a ver, para que se siga el pacto de mayo, primero, el pacto de mayo son 10 medidas, o 10 medidas que cambian los cimientos de la Argentina. Las 10 medidas del pacto de mayo no son cualquier cosa, ¿no? A ver, el cambio en el financiamiento de los partidos políticos, sacando al Estado por completo el financiamiento de la política. Cosa que está perfecta, porque todo el mundo sabe que está en política, que el financiamiento del Estado jamás alcanza para financiar las campañas. Entonces, pongamos al sector privado a poner como tiene que poner. Como pone, nada más que hay que ponerlo de manera bien clara sobre la mesa. Terminar con la economía argentina cerrada al comercio con el mundo, que funde a Córdoba, a Santa Fe, a Buenos Aires, a todas las provincias ricas, que están reservados al mundo, las funde, las perjudica. Otro cambio fundamental que hay en los 10 puntos del 25 de mayo es que la legislación laboral tiene que ser una legislación moderna. El del Estado reduzca drásticamente su gasto público. El Estado nacional, el Estado provincial y los Estados municipales. O sea, llegar a un acuerdo por los 10 puntos del pacto del 25 de mayo no es moco de pago. Segundo punto. Previo al pacto del 25 de mayo hay 10 proyectos de ley que el Ejecutivo va a ir al Congreso, la ley anticasta. Una, por ejemplo, que los mandatos de los secretarios generales de los sindicatos duren como el mandato del presidente cuatro años, más otros cuatro años, que los condenados en política, en segunda instancia, ya no puedan volver a ejercer cargos públicos. Y por si fuera poco hay un tercer paso, que es estar de acuerdo con la ley bases o sancionar la ley bases, más algún acuerdo de financiamiento con las provincias. O sea, todo el trayecto que hay de casi 12 semanas, si no me equivoco, aproximadamente hasta el 25 de mayo, dentro es un trayecto que hay que tomárselo muy, muy en serio, porque son cosas muy gordas, muy grosas que hay que negociar y acordar con gobernadores, con intendentes, con diputados, con senadores. Es un trabajo, el que comienza hoy, fenomenal. No es una renuncita, sino más. Es el comienzo de un trayecto hacia el 25 de mayo para sancionar o tener un pacto de cambio de las raíces de una Argentina miserable como la que tenemos hacia un país razonable como el que tuvimos hasta mediados del siglo pasado. Yo le pregunto por el punto 10. Ustedes hablan de apertura indiscriminada de las industrias. ¿Usted cree que va a sobrevivir, por ejemplo, la industria...? No dice apertura indiscriminada, dice apertura. Bueno, pero en el discurso... Todavía no dice indiscriminada. Sí, pero en el discurso de mi ley está eso. Y yo digo, ¿cómo va a competir, por ejemplo, la Renault, la Fiat, con India y con China? Cuando hablamos de liberar todo, porque hasta los países más liberales son proteccionistas con la de ellos, ¿no? No, no, eso está equivocado. No, no es así. Estados Unidos tiene los aranceles más bajos del mundo. Ahora, los aranceles, por lo que importa. Que usted me diga, mire, se protege contra el limón argentino. Bueno, sí, está bien, pero eso no es representativo de la definición de un país abierto o cerrado al comercio mundial. Mire, yo le diría, si no estamos dispuestos... Si no identificamos, si no identificamos con claridad las causas de nuestra decadencia, estamos cagados como terro de caja. Y yo le digo que una de las causas de la decadencia es que Argentina, para hacer un auto, tenga que pagar como si fuera un transatlántico. Usted sabe que tenemos los autos más caros del mundo, casi, ¿no? Bueno, o sea, nosotros reventamos a los bolsillos los consumidores de autos argentinos para que haya fábrica de autos argentinos. Yo le diría, podemos cambiar las cosas sin necesidad de generar desempleo. Por ejemplo, déjele de cobrar retenciones al campo, deje de perseguir al campo con el inmobiliario rural absurdo que cobran en algunas provincias, con tasa de red vial de los municipios que son abusivas, y ¿sabe qué? Esas fábricas que fabrican autos carísimos hoy van a fabricar cosechadoras, tractores, o sea, fierro con cuatro ruedas, nada más que para hacer una cosa mucho más eficiente que genera empleo, mucho más productivo, más inclusivo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, le aseguro, y es sentido común, no hay manera de progresar en la vida sin competencia. Usted no sería el gran petete si no tuviera competidores en otras radios de Córdoba o en otras radios del país. Yo he sido más o menos un economista razonable, pero en parte porque he tenido que competir con economistas diez veces mejor que yo, como Valdos Giordano, como Ricardo López Murphy, como Ricardo de Arriazzo, Carlos Melconian. La competencia es muy buena, no es mala como nos han hecho creer acá. No, 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 está claro, pero a ver, a ver, mi duda es, ¿estamos en condiciones de competir? ¿Estamos en condiciones de salir a jugar? Porque en la época de Menem, yo recuerdo acá, quedó el culerío de la industria del calzado cuando entraron los productos brasileños. Por eso mi duda es, ¿estamos en condiciones hoy de jugar ese partido? ¿O esto tiene que ser paulatino, gradual, más adelante, cuando estemos mejor? No sé. Bueno, aquel que cree que el culerío que quedó en los 90 es por la apertura indiscriminada, tiene un error diagnóstico profundo que está en el centro de la causa de la decadencia argentina. El culerío que quedó durante los 90 no fue porque nos abrimos un poquito al comercio con el mundo con un acuerdo pedorro como el Mercosur. Fue como consecuencia del dólar regalado que hizo que Argentina, no sé, un almuerzo en Argentina costara como en Londres por poco. O que el metro cuadrado de Argentina costara como en Manhattan, en Nueva York. El dólar barato es el que fundió la Argentina. Pero nosotros nos vendieron el pescado podrido, los interesados en la economía cerrada del comercio, que el culerío que quedó en los 90 fue por la competencia. Y eso es falso. Eso quedó, el culerío quedó por el dólar barato. Y el dólar barato ni siquiera fue por el dólar 1 a 1 de la convertibilidad de cabalos. Fue como consecuencia de un Estado que gastaba más de lo que recaudaba. Tenía déficit y en lugar de emitir y tener inflación como ahora, en los 90 teníamos inflación baja, pero ¿qué pasaba? Explotó la deuda externa. Al explotar la deuda externa, ingresar dólares financieros a lo pavote, se abarató el dólar. Y eso fue lo que fundió a la industria argentina y al campo argentino. No fue la competencia. Nos hemos comido o comprado un pescado recontrapodrido. Porque si nunca ponemos, si nunca ponemos adelante, si nunca ponemos adelante el norte en la competencia, en abrirnos al mundo, siempre los empresarios prevendarios que viven de vendernos todo caro, lo que afuera es barato, van a seguir ganando. Porque con la excusa, primero entrename y poneme fuerte para competir, nunca llega el momento de competir. Siempre estamos en el precalentamiento. Espera, le hago la última. Usted que es un liberal que ha sido consecuente con su idea. ¿Esto no es un menemismo tardío? Pero si usted me hace esa pregunta, ¿por qué usted cree? Debatamos porque usted cree que es un menemismo tardío o algunos dicen que es un menemismo tardío. Bueno, le hago esa pregunta porque también lo he escuchado y me interesaría su respuesta para que la arrebata. Yo creo que no lo va a sentir. No, 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 pero se lo digo con la mejor buena fe. Sí, yo también. La persona que dice que este es menemismo tardío. ¿Por qué dice, don? Bueno, porque esto puede ser menemismo tardío. Porque Menem en algún momento habló de liberar la economía, de privatizar todo, por eso se lo pregunto. No, pero de nuevo, la libertad nunca puede generar crisis. Si no, el grueso de los países meterían a la gente encerrada como un mono drogado en una cárcel. O sea, la libertad es fantástica. Nunca puede generar crisis la libertad. En todo caso, lo que generan crisis son las malas políticas económicas. Y si usted volviera a incurrir en el error crítico de los 90, que fue tener un estado deficitario financiado con deuda externa, y usted al mismo tiempo hace otro montón de cosas, va a terminar con el dólar barato y va a terminar fundiendo a todo el mundo, y además de fundir a todo el mundo, por si fuera poco, va a defaultear la deuda externa también, como pasó a fines de los 90. Ahora, el presidente Milley está haciendo la inversa de lo que se hizo en los 90 en materia fiscal. Está terminando con el déficit fiscal, yendo a cero en el primer año de gobierno, cosa que nunca pasó en 40 años de democracia, justamente para evitar que la libertad le haga pensar a alguno que puede generar crisis. Milley, le agradezco estos minutos, es interesante la charla, y gracias por atendernos siempre, valoro eso. No, por favor, un placer. Chau, chau, buen día. Gran saludo a toda la ciudadanía cordobesa. Buen día. Gracias. José Luis Eper, diputado de Libertad Avanza, hablando con nosotros. Interesante la charla, ¿no? Porque, aclaro, él dice que no estaba a favor, yo le hice, escuché el audio, que no estaba a favor del aumento de la dieta. Dice que lo había fundamentado y que le faltaba una partecita a sus expresiones. Ahora dice que está bien. Pero no es necesario, no es necesario enviar un proyecto de ley. Además, ¿cómo el Ejecutivo le va a ordenar al Legislativo si hay independencia de poder? Pero hay un relato, en todos los gobiernos hubo un relato, en este también. Hubo un relato en todos los gobiernos de Cristina, ni hablar, en el de Alberto, en el de Macri. Bueno, el presidente está muy enojado, enfurecido. Ordenó que bajen. Y el Poder Legislativo. Además, no necesitan un proyecto de ley. Si se juntan hoy dos minutos, Martín Menem y Victoria Villarreal, solucionan esto sin circo, no hay que aplaudirlo. Ahora, si dejan sin efecto el aumento, no me vengan con que lo den... Lo... Lo...